Oh, oh, ¿dónde estoy? ¡Hola! ¡Hola! ¡Soy Spiderman! ¿What? ¿Hola? ¿Señor? ¿Hola? ¿Me puede ayudar, por favor? ¿Dónde estoy? ¿Qué rayos? ¡Oh, no tengo cabeza! Ah, esperen, creo que ya tengo ¿Dónde estamos, señor? ¡Eh! Señor, voltea, por favor ¡Ayuda! ¡Ayuda, señor! ¿Dónde estamos? No, no recuerdo nada Simplemente que nos salieron aquí, eso es todo ¿Tendré algo? ¡No! ¡No tengo nada para defenderme! ¡Ni siquiera mis poderes, señor! ¡Oh, por favor! ¿Dónde estamos? Voy a intentar abrir un poco la puerta para ver ¿Qué hay detrás de la puerta? Vamos a abrirla Ok, no puedo salir así nada más Se van a dar cuenta y va a ser mi final Así que, bro, por favor, ayúdame Ayúdame, ni modo, no me va a ayudar Al parecer él es el que me está cuidando Tengo que hacer algo para salir de aquí ¡Listo! Tengo el tipo aquí contra la pared ¿Me vas a dar algo para defenderme o no, brother? ¡Mira nada más estos golpes, eh! No te quieres meter con eso, ¿verdad? A ver, dame algo, dame algo, hermano ¿No me vas a dar nada? Ok, ok, no me dejes alternativa ¡Wow! ¿Qué es ese sonido? A ver ¡Oh! Con 961 Ok, tranquilo, tranquilo No, no llames la atención, hermano No te voy a hacer nada Gracias Ok, me está ayudando a escapar de este lugar Vamos a ir Uno ¡Por uno! ¡Oh! 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 Cuidado, cuidado, cuidado Entran en cualquier momento ¡Uno! ¡Dos! ¡Vámonos por todos! Ahí está, perfecto Ahora tengo que acabar con todos los tipos de aquí Y escapar Porque no hay ¡No hay! No hay de otra La vida La vida es lo más importante Tenemos que cubrirnos bastante bien Ahora ¡Oh! ¡No! ¿Cómo voy a salir de aquí? Tranquilo, jefe Usted no se asuste La policía va a venir No me puede descubrir No puede descubrir que soy Spiderman Así que tengo que apresurarme ¡Oh! ¡Rayos! La mitad de la vida ¡Rayos! ¡Oh! No puede ser Voy a salir un poco Voy a salir un poco ¡Ahí está! ¡Uno! ¡Dos! Ahí viene, ahí viene ¡Uh! ¡Uh! Recarga Spiderman, por favor Perfecto ¿Hay más? ¿Hay más? Sí Ahí está ¿Eh? ¿Tienen miedo? No, 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 bro No, bro, bro No me hagas nada No me hagas nada, hermano Tranquilo, tranquilos todos No les voy a hacer daño si me dejan huir Ok, perfecto Perfecto Bien ¡Qué buen outfit trae! ¡No! ¡Pum! Ok No le pasó nada ¡Wow! Claro que sí me lo voy a llevar este Ok, salgo de aquí donde me raptaron Salgo con cuidado porque la policía va a estar aquí afuera ¡Y vámonos! ¡Uh! ¡Wow! En color naranja La policía está llegando a la zona Voy a intentar salir por acá atrás Negativo Me han visto De reverso Saltamos por aquí Ok No se pudo Salió ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! Oficial ¿De dónde rey salió ese oficial? No puede ser He logrado escapar a la perfección Los tipos me tuvieron miedo Dijeron No ¿Qué hicimos? ¿Cómo que nos metimos con Spider-Man? Bueno He logrado escapar Pero ahora el peligro Es la policía Voy a saltar justamente por aquí Perfecto Y voy a ir directamente A mi casa Voy a ir directamente a mi casa Que eso es lo que se trataba este video De enseñarles la casa No de que me raptaran Y tuvieran que ver cómo escapaba Pero bueno Ya pasó Ahora vamos hasta mi casa ¡Wow! 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 Me asustó Me asustó Apenas les iba a decir Apenas les iba a decir Que voy a mi mansión Y ya me enviaron ¡Wow! ¿Cuántos tipos son? Vean el mapa Hay un montón de puntos rojos Pero bueno Les comentaba Cuando vean mi mansión Van a decir No manches Edgar ¿A poco es la mansión de Spider-Man? Así es Así de épica está Como mi increíble vehículo Que traigo por aquí Es increíble ¿Pero saben algo? Me voy a estacionar por aquí Justamente aquí Me voy a bajar Y voy a acabar con ellos Vamos a ver Ahí les veo un regalito Señores Con esto va a ser Su final completamente ¡Wow! Casi me lleva el camión Increíble Increíble jugada Nos subimos por aquí Y vámonos Quedan dos vehículos rojos Pero tengo que huir Porque la policía Está en camino Y hay una casa La cual les tengo que mostrar Ahora mismo ¿Qué tal? Que hay un montón de personas Resguardando mi casa ¿Se lo imaginan? Vengo preparado Vengo preparado ¡Oh! Ahí les va Polis No Muy atrás Pero me pongo esto Y con eso me puedo defender Ahí está mi casa Y sí Aquí hay una persona Vean esto Vean esto ¡Wow! Voy a intentar acabar con ella ¡Wow! ¡Qué fácil! Oh no la policía Oh no la policía Dejo el carro Un tipo de barricada Por aquí Rápido Agarramos esto Perfecto No lo ponemos 54 balas Y tenemos más que suficiente Para acabar con la policía Que ha llegado a mi casa ¡Wow! ¡Wow! Ahí está Me deshago del auto ¡Claro que sí! Por si quieren entrar 3, 2, 1 ¡Pum! ¡Wow! ¡Wow! Completo a mi casa Ahí está ¡Wow! Perfecto Voy a bajar Para conseguir sus balas Bajamos un poco Hay más gente Hay más gente en mi casa Pero miren No va a ser un problema para mí Porque ahora sí Ya vengo un poco más preparado ¡Wow! Perfecto Ahora Me voy a ocultar Me voy a llenar el arsenal En mi casa Ahorita les voy a mostrar Todos los autos que hay aquí Pero me voy a meter a mi casa Voy a llenarme de arsenal De municiones De absolutamente todo Y voy a perder A la policía ¡Acompáñenme! Perfecto He salido de la puerta secreta Que no se las puedo mostrar Porque es demasiado secreta Pero quiero que vean esto Ahí está Vengo sumamente preparado Por si la policía insiste En seguirme molestando Pero en lo que eso pasa Y en lo que lo pierdo Les voy a enseñar Mi super casa Porque pues la policía No creo que se meta aquí No creo que quieran meterse A este lugar He perdido a la policía ¿Listo? Pues bueno Esa es la entrada Vean Aquí tengo agüita Y por esta parte Tengo una alberca Increíblemente Grande Está Impresionante Un jacuzzi Por aquí tenemos La primer planta Obviamente una salita Por ahí Por aquí tenemos Una salida Y una hermosa vista ¡Uy paparaxis! A lo que es la playa Vean la alberca Vean la calidad De la alberca Increíble mansión ¡Wow! Ya me di un baño ¡Rayos! Por esta parte Algo bastante épico Esa es la parte de la cocina Aquí tenemos la sala Que es donde nos llenamos De arsenal De ese ratito El comedor Por esta parte Con una vista increíble A mis autos Que ahorita se los voy a mostrar Pero lo más épico De esta casa Es justamente esto ¡Un McDonald's dentro! Así es Es real Sí, ¿qué le voy a dar, joven? Vamos por aquí Vamos a ver ¿Qué más tenemos? Una máquina de sodas En la parte de arriba Tenemos cosas Bastante, bastante épicas Que acompáñenme a verlas, ¿no? La verdad es que aquí está Súper padre Vean todo esto Las escaleras Miren nada más O sea, la casa de Spiderman Es otro nivel Aquí tenemos para hacer música, ¿no? Porque también somos cantantes Es más Denme un beat, ¿no? Denme un beat Vamos a ver Vamos a probar 3, 2, 1 Eh, eh Pa, 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 pa Pizza Ah, no, hombre Soy todo un profesional, ¿no? Todo un rapero Pero bueno Por algo Dejé de serlo, ¿no? Ahora soy youtuber Ahí tenemos el baño también Vamos a ir a la parte de acá De la casa Que es la primera habitación, ¿no? Que la verdad está súper padre Bueno, esa es la oficina Me pierdo entre tantas cosas Eh, bueno Ahí tengo un poco de dinero Y la oficina por aquí, ¿no? Tenemos una mesita de billar Bastante padre Díganme si ustedes saben jugar billar Y los invito algún día Por esta parte tenemos la terraza Que la verdad está increíble Las vistas también Tenemos máquinas de ejercicio Que es bastante importante Ya saben Para ponerse súper fuertísimo, ¿no? La primera habitación Vean nada más Ah, increíble Tenemos una sala Con, uff Vistas Asombrosas, ¿eh? Spider-Man no se anda con cosas Esta sí es una casa de verdad Una verdadera mansión El closet que, mmm Increíblemente grande Por esta parte del cuarto de invitados Que obviamente mi casa es su casa Están invitados cuando quieran venir Otra pequeña terraza por aquí Un baño Otro cuarto Y me caigo Me caigo Es que soy Spider-Man, ¿no? Soy, soy re buenísimo Soy re buenísimo Y por aquí entramos a otra habitación Que es más Tenemos un montón Para toda la gente que quiera venir Por esta parte tenemos el gym Unos guantes de boxeo por aquí Todo un profesional, ¿no? Todo un profesional Y ahora Pues bueno Esta es mi casa Pero ahora ha llegado el momento De ver Mis autos ¿Están listos? Vamos a verlos Tenemos el primer auto Que ustedes me van a comentar Todos los nombres Tenemos este Tenemos este por aquí Que la verdad está bastante padre Y ya vieron ahí al fondo, ¿no? También tenemos uno Bastante, bastante cool Ah, por cierto Esta casa tiene Nada más y nada menos Que una cancha de básquet Así es Es bastante épico Pero muy, muy épico Realmente esta sí es una mansión, ¿eh? Tenemos una mesita Pimpong también Y por último Mi garage Mi garage Vean los autos No, está increíble Ábrate Sésamo Ahora ¿Por qué uno nada más? No, hay que tener dos Otro Corvette por aquí Otra camionetita Por acá tengo un auto Bastante especial Si saben el nombre Coméntenlo también Ahí está Como no Tengo más por aquí Ediciones limitadas de autos Increíblemente Y sí La verdad Estos son los autos Vean Estos son los autos Es de rápidos y furiosos Bastante épico Lo tengo aquí porque Vin Diesel Es mi compa, ¿no? Primero la familia dice Tengo una Jeep gigante por aquí Y bueno, pues sí Estos son mis autos Esta es la mansión de Spider-Man Bastante, bastante épica Y bueno, pues yo me voy a quedar A jugar golf por aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!